Amigas, amigos, seguimos con sellos. Aquí estamos con dos sellos de Francia. De 5 céntimos. Bueno, ya veis que es un poquito más oscuro que este. Incluso parece más pequeño. Estos parecen ser que son, perdonad, de 1922, 21, 22. Aproximadamente. Ya veis la República Francaise. Sellos de Francia. De 5 céntimos, 1921 aproximadamente. Bueno, con esto me voy a despedir hasta mañana. No sin antes daros las gracias por ver mis vídeos. Mandaros un abrazo. Y como todos los días os digo, a cuidarse campeones. Un abrazo, gracias. Hasta mañana. Un abrazo, amigos. A cuidarse.